El Centro Deportivo Gerona, ubicado en la zona 1 de la capital, fue el escenario para que los adultos mayores dieran muestra de sus habilidades de baile al compás de la marimba nacional, en una actividad organizada por el Ministerio de Cultura y Deportes que se realizó este sábado. Decenas de adultos mayores integrantes del Club de Baile con Marimba, participaron y dieron muestra de sus habilidades en el escenario, y fueron aplaudidos por sus familiares y amigos quienes los acompañaron en la actividad. Felicidad refleja una de las condecoradas. Todos los meses nos hacen un baile aquí en Gerona, yo he sido madrina tres veces del adulto mayor que aquí de Gerona, y el día de hoy me nombraron madrina vitalicia, que era toda la vida hasta que me muera. Además de marimba, el gobierno incluirá más actividades recreativas para fortalecer el programa de atención al adulto mayor. Para PrensaLibre.com, Estuardo Paredes y Kenneth Cruz. ¡Gracias!